Es el Monterrey, Nuevo León, papá Uh, where's the fire? Palacito o el perrón Hey, hey X on B MC Rico Come on Vamos a bailar Algo que está fea Hey, sola, 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 sola Déjala que baila y déjala que goce Palacito o el perrón Hey, hey Bota la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Bota la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Huepa Cumbia Dice, dice Dice Llego con mi ritmo bailando despacito, el pasito o el perrón Esto es pa' que lo baila y lo goce mi bandón Ritmo estilo huepa pero con mucho sabor Con mucho sabor Vamos a bailar el pasito o el perrón Es algo bien chido y suena perrón Vamos a bailar el pasito o el perrón Es algo bien chido y suena perrón Ven para acá, ven para acá, ven para acá, hasta alucinarlo Y así suena la cumbia en Austin, Texas Vamos a bailar el pasito o el perrón Vamos a bailar el pasito o el perrón Con todas las clicas pa' perder el descontrol Vamos con el pasito para allá, pasito para acá Like, uno, dos, tres Premio a la kawama Sírveme un traiguito, un poquito de limoncito Vamos pa' la pista con ese moneguito Mueve la cadera, mueve la cintura Al ritmo perroncito Bota la mano arriba La mano arriba La mano arriba Bota la mano arriba La mano arriba La mano arriba Llego con mi ritmo, bailando despacito, el pasito perrón Esto es pa' que lo baila y lo goce mi bandón Ritmo estilo huevo, pero con mucho sabor, con mucho sabor Vamos a bailar el pasito en un perrón Es algo bien chido y suena perrón Ven para acá, ven para acá Vamos a bailarlo, ven para acá, ven para acá Hasta alucinarlo, ven para acá, ven para acá Vamos a bailarlo, ven para acá, ven para acá Y esto es El Pistolero Y seguimos bailando al ritmo del Pistolero Y para la ciudad de Los Tornados Oklahoma City, Conjunto Generación Vamos a bailar el Pistolero Y luego un saludo a la raza de Zacatecas y San Luis Potosí Y también el saludo a la raza de Aguascalientes y Guanajuato Y Puro Nieves, Zacatecas, Tifro Y Puro Nieves, Zacatecas, Tifro A los amigos de la página Puro Zacatecas, Sax Y Puro Nieves, Zacatecas, Tifro Y Puro Nieves, Zacatecas, Tifro Que rica historia de amor, hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa, no debe darse cuenta Aunque de mí algo sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino, te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar, sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones se va Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra Saber dónde estás, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino, te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar, sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones se va Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón Amémonos en silencio por el bien de nuestro amor Esto es un amor prohibido que nadie va a entender Amon no apagues las luces que quiero disfrutar No apagues las luces que quiero disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!